Hola que tal amigos de Naranjo Siempre Presente, nos encontramos aquí en el parque de Tres Ríos participando de la domería 2024 y para mi sorpresa me he encontrado un par de amigos aquí que sé que muchos ya los extrañan, muchos ya van a acordar de viejos tiempos y les vamos a mostrar de qué se trata ya que por muchísimos años a través de la historia nos ha sido de bastante utilidad, principalmente hace algunos años y vamos a mostrarles este par de amigos que nos encontramos aquí se trata de los teléfonos públicos que ya cuesta verlos bastante sin embargo aquí en este parque en Tres Ríos de Cartago, Tres Ríos de la Unión nos hemos encontrado este par de ejemplares en uno de los costados de este parque Cartaginés como les decimos ya cuesta verlo, inclusive aquí tiene el número 2279-9788 y el 2279-0177 son los números de este par de teléfonos públicos que se encuentran aquí muchos recordamos cuando hacíamos llamadas a nuestros hogares, a los vecinos o cuando pedíamos que nos llamaran a los teléfonos públicos dado que no contamos con el servicio de telefonía en nuestros hogares o en las nuevas generaciones ya casi no los conocen y si los han visto no lo saben utilizar quería compartirles este pequeño detalle como decimos ya en muchas localidades, muchos centros de población, cantones inclusive no se encuentran estos servidores públicos por así llamarlos y sin embargo aquí en este parque Tres Ríos, todavía por lo menos en este costado donde nos encontramos que es el costado sur costado sur del parque tenemos este par de teléfonos públicos así amigos, bueno quería compartirles este pequeño enlace con el recuerdo, con el pasado desde este lugar nosotros continuaremos aquí nuestro camino o sea la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles allá en la vieja metrópola en Cartago y agradecer a ustedes que siempre estén con el canal compartan, denle me gusta y compártanos en los comentarios que recuerdos bonitos o no tan bonitos recuerdan de los teléfonos públicos cuando tal vez marcaban con sus parejas, con sus novios y su novedad desde un teléfono o cuantas anécdotas vivimos esperamos sus comentarios aquí en el canal gracias amigos y hasta la próxima en un nuevo video